Grupo Cero Televisión 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 Y cuando ya sereno, por haber secado con mi propia sol, todas mis fortificadas heridas y las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quede para remanorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven los águilas. Amén. 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 primer poema de miguelos que amenaza bienvenidas bienvenidos a todos nos hemos adelantado un poquitín hoy porque veíamos que teníais hay muchas ganas y entonces nos hemos precipitado para llegar al encuentro y lo hemos conseguido aquí no está el encuentro el encuentro fue ese efectivamente Norma quien tenía ganas así vamos a ver buena tarde Angela entonces ahora vamos a hacer una canción que se titula atleta de mi mismo ah 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 Sufiro, esmeralda se ronquecirá Por la falta de amor rodeada en tu cuerpo Era hermoso, un ver como moría Entre la blanca espuma de tu arrabia Atleta de mí misma, corporal hasta con mis palabras Dame tanta belleza y te salve Te salve Muy bien, muy bien Hay que felicitar a Emanuel por el acompañamiento Ahora vamos a cambiar un poco de ritmo Y nos vamos a... Me perdí, ¿eh? Cuando digo... Cuando digo la verdad, no tengo tanta éxito Y así mentira, mentira Y así mentira, mentira, voy labrando por venir Y así mentira, mentira, voy labrando por venir Y los besos que consigo Y así mentira, cuando sigo una mentira Y así mentira, la mentira, me da siempre Y así 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 mentira, me da siempre Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo Tu aliento endurecido en el rucillo de la tarde Estupidas sobre mí, palabras sonores Besos granadas de locura, besos granadas de locura Tu fuego era el fuego Madero de la cruz Arribliaba todo el tiempo Arribliaba todo el tiempo Conseguí la voz de necesidad Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era una seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Madero de la cruz Arribliaba todo el tiempo 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 ¿Cómo? Igual, recordar la tonalidad Eso es la primera nota Arribliaba todo el tiempo Viajar, hablar, deseos fuertes de la infancia Rubicunda va En el propio centro de la célula Ciela descarriada Definitivamente rehumanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia cero Sobre los hombros del que no se anima a vivir Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca me detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia cero Para el corazón de la bestia cero Ajar a cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajar a cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo El vapor El vapor Dejo de contar Ajar a cruz Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir Amar Hablar Seguir Aunque nadie lo quiera Descarrinando mi destino 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 Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia cero Ajar a cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajar a cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Descarrinando mi destino Descarrinando mi destino Ajar a cruz Muy bien Bravo Soy una gran estadio Total Total Además la necesito ahora Ahí sube Europa España, plus España Un poema Es un poema suspect Muy adaptado a la situación Queridos amigos Para todos vosotros Al sur de Europa Un poema de mil y dos Carmen La menor La menor Segura La menor La menor Segura La menor 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 Mirando los altos edificios, las altas nubes, iraconsables, y me siento feliz de vivir en la tierra. Sentado, se enciende en una silla pequeña, en el patio de mi casa, en Madrid, a un metro, en la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, temblar la guitarra, brota en cuñas, ni guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi cita, en medio de mi pasión, como si mi pasión fuera parte del mundo. Como si mi cita fuera pública, y me lo digo, me lo digo. Que bien que vive la gente, en este país, este país, en este país, este país. Arte Poético Arte Poético Estamos infinitamente Ay, 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 estamos infinitamente Extendilo, porque nuestra tarea es Espera en el sol, podemos alegrinarse Sobre la tierra, haces estos terribles Cada ocasión, quítennos sin premura Sobre la tierra, haces estos terribles Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de ceras salvajes Y pieles naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente, atacados de un Golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra Preciosa en el trasero Y seguirán de costado Ya caerán El hombre humano Retiene en sus miserias Mandarán buscar diamantes en África Por ales el índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas Orando pagantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños Encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres A cambio del silencio Nos tirarán flores En piernas En tiros Tiros a la cabeza Al corazón Pero nosotros Estaremos infinitamente Excedidos Porque nuestra parea es Esperar al sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacerse estos terribles De provocación Y tendernos Sin premura Sobre la tierra Vá friscos Sobre la tierra Sobre la tierra Vá friscos Sobre la tierra Vá friscos Muy bien si alguien le da un síncope aquí tenemos un instrumento cardíaco bueno, ahora vamos a cumplir 75 años el tiempo de una canción a ver Alma, para rirnos un poco días antes ah, no, cumplir 75 años días antes días antes días antes no, no le cambié a Dios después de cumplir 70 la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión olvidarás los postres dijo el cardiólogo dijo el cardiólogo y yo casi llorando el cardiólogo le dije adiós camino de mi casa Madre miedo de mí, amor solo sentía, donde había comida, amor solo sentía, donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mi edad Sexo novia, que a mi edad, sexo novia. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce leche. Y así pude llegar a los setenta y cinco. Como vino, fumo hierba, y hago el mar sin me deján. Como vino, fumo hierba, y hago el mar sin me deján. Como vino, fumo hierba, y hago el mar sin me deján. ¡Olé! 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 Entonces, vamos a ir a la vejez. A rápidamente. De setenta y cinco vamos a la vejez. ¿A cuál? La que te pisa los talones. Y ya, 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 la vejez. Ya, mira, el acordeón. La que te pisa los talones. La mujer me pisa los ganos de pelo No pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amor de pásano O muertos queridos para conversar Miramos siempre adelante La vejeja si no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza La vejeja Me pisa los ganos de pelo No pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amor de pásano O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la importancia Un lugar corte y inhumano Pero llegar a los cien años No costará casi nada La vejeja si no existe La vejeja si no existe Caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a rato La vejeja si no existe La vejeja si no existe Pero no pienso mirar para atrás La vejeja si no existe La vejeja si no existe La vejeja si no existe Muchas gracias ¿Qué? El foco final Ah, el foco Bueno, vamos a intentar hacer esto Vamos a intentar ¿Qué? ¿Qué? Pues ¿Qué? Para Volver por las noches a espiar sobre tu cuerpo Las pequeñas y brillantes marcas del amor Era algo lo cual estaba acostumbrado Y sin embargo una marca insoborrazoble Una marca que señalaba otro destino Para tu cuerpo dibujé Rosa sin fin como me traiga luminosal Ese que siento siempre bueno somos enemigos Oh 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 Una marca se esté abierta en lo profundo de tu carne Cielo de nubes y de arcampanas Fuego sagrado abierto a nuestro horizonte Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Segue siendo sin tregua los ojos enemigos Herida insoportable, tajo de amor en lo profundo de tus ojos Un mar de fondo tiene el flor del bronce En su mirada suelen tener los grandes haces Si no, rosa sin fin como metralla luminosa Segue siendo sin tregua los ojos enemigos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un poema de Miguel de Salma de Salma Un poema de Miguel de Salma de Salma Eh... ¿Sí? Cécate Soy casi feliz Muy bien Soy casi feliz Soy casi feliz Vamos a decir soy casi feliz Bien Por favor, un momentito rápido ... ¿Sí? ... Un natural En Un natural Un natural ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar, no digo, entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantón? ¿A quién le pedirán que condena tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores En mis amores El 10 de noviembre Que lo hemos informado Y Televisión Grupo Cero Sigue Mariana a partir de las 5 y cuarto Con las novedades de flamenco y poesía Que ya sabéis, Virginia Valdominos Acompañada de guitarra Por Barrios Entre ellos, Kepa Ríos Así que podéis estar atentas Porque hay muchas novedades Y a las 19 nos encontramos Con poetas despiertos En acción Así que genial, seguimos en contacto La semana que viene Y mañana Adiós